Aquí está el santón que venga de infiel, si no quiere casarse gallina, vaya escabechina que hacemos con él. ¡Aquí está el infiel! ¡Aquí está el infiel! ¡Aquí está el infiel! Y que sean contigo cariñosas y si no te lo son que las adices, a mis hijas te entrego como esposas y deseo que las hagas muy felices. ¡Viva los esposos! 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 ¡Ahora o nunca! ¡Escucha, escucha! ¡Me falta un brazo, me falta un brazo! ¡Viva los esposos! ¡Viva los esposos! ¡Viva los esposos! ¡Viva los esposos! Todos y todos varones, sea su dicha sin fin, y más larga que los días que nos toque, ya, fin, fin. Casada nuestra vida, casada leonor, casada nuevamente, que es la satisfacción, un buen y una joven rica merece ser feliz, y un hombre como Arturo lo habrá de conseguir. París, París, París con emoción, revuelto está París con esta liaison, que en Lugia-Saint-Denis se dice con razón, que no es grano de anís la boda de estos dos. Arturo regresó a París, y con él me vine yo convertido en su secretario. Bueno, ahora han visto que estoy más refinadito, ¿no? Aquí comenzamos una nueva existencia. Vino, juerga, mujeres. Sí, 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 mujeres en plural. Bueno, hasta que Arturo se tropezó con Leonor, y fue el flechazo. Sí, Leonor era viuda, y Arturo se enamoró de ella, pues como se enamora el hombre una sola vez en la vida. Bueno, dos, vaya, tres, y decidieron casarse. Pueden continuar. Gracias, gracias. Escuchadme, escuchadme, amigos míos. Pues he vuelto a reunir hoy, como ya lo hice otra vez, hace algunos años. Me he vuelto a casar, sí. Pero esta vez, enamorada. Y solo pido que no echen nunca de menos mis años de viuda. De viuda rica, que también tenía su importancia. Por ello, permitidme que entone el adiós a la viuda. Sí. ¡A la viuda! 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 ¡A la viuda que llegó a casar! ¡Es adiós! ¡A la viuda! ¡A la viuda! ¡A la viuda que llegó a casar! ¡Es adiós! ¡A una viuda! ¡A una vida! ¡A una vida que no volverá! ¡A una vida que no volverá! ¡Por favor, caballero! ¡No vuelva a mirar! ¡Se acabó el coqueteo! ¡Y volverá a enviudar! ¡Es adiós! ¡A la viuda! ¡A la viuda! ¡A la viuda que llegó a casar! ¡Es adiós! ¡A la viuda! ¡A una vida que no volverá! ¡Es adiós! ¡A la viuda! ¡A la viuda que llegó a casar! ¡Es adiós! ¡A una viuda! ¡A una vida que no volverá! Por favor, caballero, no vuelva a mirar. Se acabó el coqueteo y mi palmera enviudar. El adiós, el adiós, el adiós, el adiós. ¡Leonor! ¡Ay, Arturo! Aún debo dedicar un rato a mis amigas. ¿No eres tú tu mejor amiga? Pues dedícate un rato a ti misma y ese rato pásalo conmigo. ¿Es qué? No me digas que no, anda. Bueno, está bien, pero solo cinco minutos, ¿eh? Dentro de una hora, ¿dónde estaremos? ¡Ay, camino de España! A, mujer, no me refiero al itinerario, sino al lugar. Me he pasado toda la noche acariciando los billetes del coche cama. ¡Ay, Arturo! ¡Coche cama! ¿Qué sensación te producen de pronto ciertas palabras que antes te habían pasado inadvertidas? Por ejemplo, vagón Litz. Cuidado que yo he hecho ahí una de viajes. El último con el ministro de Fomento y nada. Pero ahora digo vagón Litz y me suena encajes, perfumes, risas y besos. ¡Ay, Arturo! No haces más que hablar de esas cosas y ya sabes que me molesta. También a mí me molesta no hacer más que hablar de esas cosas. Mujer, hazte cargo, te quiero, me quieres. Nos acabamos de casar y en estas circunstancias las únicas parejas que no hablan de esto son las de orden público. Y no sea chiquillo. Chiquillo. Otra palabra que tiene para mí un significado distinto al de hace dos meses. ¡Ay, nuestros invitados esperan! Pues que esperen. Me has dicho cinco minutos y solo han pasado dos, así que... Está bien, pues siéntate aquí y hablaremos. ¿Hablar? Sí, sí, claro. Para lo otro ya tendremos tiempo más tarde. ¿Y de qué hablamos? Hijo de lo que sea, lo importante es que mientras hablemos tendrás la boquita ocupada. Lo de menos es la frase Lo importante es la intención Y tan solo con palabras Mantener conversación Caso, casa Quisín, cosa Queso, cu, so, caso Quiso, con, mi, son Rapper, ropa Rippio, rubia So, pasa Po, su, po, sepia So, ladro Barro, burro, pirria, borda Carro, morre, burro, par Premo, ramo, rima, roma Pum, pa, pe, pe, pim, pa, pa Contéstame si digo casa Quisín, cosa Lo importante es tener conversación Las palabras me dirán Lo que siente de verdad tu corazón Eso que me dices Amada de honor Me ha llenado el alma De satisfacción Y para que veas Lo grande que es mi amor Quiero demostrarte Esa es la lección Billetito Pasaporte Seis maletas Os paraguas Estación Trenecito Coche cama Un pijama Necese Un camisón Medianoche Traquetereo Camarero Revisor Dos copitas De champaña Con un brindis Y el amor Así que digo Medianoche Coche cama Y habrás visto Que te supe Contestar Con palabras De pasión Que acompañan El latido En corazón Lo de menos Es la frase Lo importante En el amor Es la intención Las palabras Morirán Si no llevan El latir De un corazón Si no llevan